Buenas tardes. La Plataforma para la Defensa de Salud y Educación extiende sus más sentidas muestras de condolencia a la doctora Zuyapa Figueroa por la pérdida irreparable de su padre Amílcar Figueroa. Igualmente agradecemos al pueblo hondureño por las múltiples muestras de solidaridad. Esta jornada de paro nacional con movilizaciones pacíficas que a la fecha lleva cuatro días consecutivos continúan el día lunes y martes. El éxito de esta jornada se debe a la suma de sectores sociales, populares, campesinos, obreros de pueblos negros e indígenas y sindicatos de empresas privadas e instituciones públicas. Para Francisco Morazán, día lunes se convoca a todos los sectores, a todos los sectores de salud y educación al seguro de la granja a las 7 de la mañana. Día martes, frente a la Universidad Nacional Autónoma de Honduras con movilización en toda la ciudad. Instruimos al resto de departamentos y municipios a continuar con las acciones planificadas de lucha y sobre todo hacer movilizaciones ordenadas y pacíficas. No puede ser privatizado los que al pueblo le ha costado.